Música Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo y esta vez es otra noticia sobre el mundo de Pokémon GO Y bueno ya sabéis que realmente estaban anunciando ya que en Japón iba a haberse liberado a Mewtwo Y bueno pues oficialmente ya os digo que Mewtwo será liberado mundialmente para Pokémon GO, no solo en Japón Le estaban anunciando que en septiembre saldría para Japón Pero realmente ya sabéis que a las pocas horas o un par de días suelen decir que lo liberan para todo el mundo Realmente porque es un poco tonto que lo liberen en un lado y a los dos días en el otro Así que realmente lo van a liberar para todo el mundo Lo más importante es que solo los jugadores más activos en el juego serán invitados para poder enfrentarse a Mewtwo este mes Claro, es igual que la otra, para ir viendo cómo funcionan y todo, para luego ir haciendo más incursiones Realmente os voy a leer el comunicado de Niantic para que veáis que esto es original Y que no es, vale por no decirlo, es fake, es todo real Y que lo ha dicho directamente la compañía de Niantic Entrenadores, el día de hoy los entrenadores dieron la bienvenida al legendario Pokémon Mewtwo Al mundo real en el evento de Pokémon GO Stadium en Yokohama, Japón Los miles de entrenadores presentes pudieron luchar con éxito contra Mewtwo y añadirlos a sus Pokédex En las próximas semanas también tendrás la oportunidad de luchar y trapar a Mewtwo con el nuevo sistema de incursiones exclusivas Las incursiones exclusivas son similares a las incursiones existentes con algunas diferencias notables Estas incursiones exclusivas aparecerán periódicamente en gimnasios alrededor del mundo Sin embargo, a diferencia de las incursiones existentes, las que ya hay Los entrenadores serán invitados a unirse a una incursión exclusiva Para poder recibir esta invitación a participar en estas nuevas incursiones exclusivas De las que aparece Mewtwo Los entrenadores deberán haber completado recientemente y exitosamente una incursión en el gimnasio Donde se llevará a cabo esa incursión exclusiva Las invitaciones que se envían incluyen advertencia anticipada de cuando se llevará a cabo la incursión Dándoles tiempo suficiente para coordinar con otros entrenadores Antes de asumir el poderoso jefe de incursión que es Mewtwo, por supuesto Mewtwo será el primer Pokémon que los entrenadores podrán enfrentarse en estas incursiones exclusivas Pero otros Pokémon poderosos también pueden comenzar a salir en los huevos de incursión Encontrados en estas incursiones exclusivas durante las próximas semanas Es decir, no siempre va a ser Mewtwo el que salga Así que asegúrate de estar preparado para luchar contra Mewtwo Al darle más poder a tu Pokémon y luchar en incursiones en gimnasios ubicados cerca de ti Los Pokémon legendarios también dicen que toman el vuelo Durante las últimas 3 semanas, miles de Pokémon legendarios han sido derrotados en incursiones en todo el mundo En celebración de este logro y dar a los entrenadores otra oportunidad de atrapar al Lugia Articuno, Tablos y Moltres Los 4 de estos legendarios en Pokémon estaban disponibles en incursiones desde el 14 de agosto hasta el 31 de agosto Así que también hay que estar muy atentos a esas pequeñas incursiones de los Pokémon legendarios que tengamos cerca de nosotros Me ha parecido curioso traeros este pequeño comunicado que nos ha hecho Niantic Para que sepáis que bueno, ya se anunciaba que en Japón iba a salir el evento de Kohama Que iba a ser legendarios, que iba a ser Mewtwo Estaba claro que tenía que ser Mewtwo Y que lo anunciaban en Japón y que a partir de septiembre iba a salir en Japón Pero bueno, realmente va a ser en todo el mundo Como ya he dicho, en estas incursiones exclusivas No solo va a salir Mewtwo, puede salir cualquier Pokémon también Pues con muchos puntos de poder, por muchos puntos de combate por así decirlo Y bueno, alguna vez tendría que salir Mewtwo Aunque bueno, para que podáis ver que realmente solo los entrenadores que hayan vencido otra incursión Realmente podrán participar en esa incursión, ¿no? Así que bueno, para que sepáis que Mewtwo también llega Que poquito a poco nos va llegando todo, nos va a llegar todos los Pokémon Y bueno, pues que mejor manera que poquito a poco, ¿no? Que no todo de sopetón Así que no me alargo nada más Porque solo os quería comentar esta pequeña curiosidad sobre Pokémon GO Para que lo supierais Porque seguro que tenéis ya ganas de saber qué pasa con Mewtwo Y cuándo va a entrar en Pokémon GO 1 Así que nada más, dejadme en los comentarios si tenéis algún Pokémon legendario Ya sea, bueno, Mewtwo todavía no lo habéis podido conseguir Y si lo habéis conseguido, decírmelo Eso sí, legal, no me vale hackear el juego O si habéis conseguido pues a esas 3 aves legendarias Tanto Lugia, Zapdos, Articuno o Moltres Si habéis tenido alguna la ocasión de capturarlos Me lo dejáis en la descrijita de descripción O me enseñáis alguna fotito por Twitter, ¿vale? Me nombráis por Twitter, me mencionáis Y yo directamente pues lo veo Y lo retweetare sin ningún problema, ¿vale? Ya sabéis que en esas cositas no tengo ningún problema en retweetear O comentaros, aunque tarda un poco Pero ya sabéis que lo hago, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado Que sigáis disfrutando esta pedazo de aplicación Que es increíble Así que no me largo nada más Que si os haces tarde como siempre Que siempre me largo más de lo normal Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Seguid disfrutando esta pedazo de aplicación Que como ya sabéis Ya es la mejor de 2017 Igual que el año pasado Así que nada más Gracias a todos Seguid divirtiéndoos Que es lo más importante Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego